¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Y aquí a ver? Fueron tus manos o tu boca. Fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fueron tus labios o tu voz. Fueron tus labios o tu voz. Fueron tus labios o tu voz.